Para ser un gran emprendedor, muchas veces tenemos que mirar el camino que han tomado otros grandes emprendedores. ¿Y qué te parece si analizamos en este episodio la historia de Jeff Bezos, el creador de Amazon? Si vemos cómo se construyó Amazon desde un principio para así ver qué podemos replicar después en nuestros emprendimientos. Bienvenidos a Desarrollo Emprendedor, un espacio para crecer y acercarte al éxito. Por eso, te traemos todas las semanas un resumen de los mejores libros del mercado para este fin. Además, te daré una serie de ejemplos e ideas para que puedas aprovechar todos los contenidos en el menor tiempo posible. Soy Facundo Prado, empresario y emprendedor, y con tu permiso te acompañaré en este viaje. Así que allá vamos. Hola a todos, bienvenidos a una nueva semana de Desarrollo Emprendedor. Soy Facundo Prado. Disculpen que en las últimas dos semanas no he estado presente en el canal. Principalmente esto se ha dado porque, bueno, en virtud de la pandemia, uno de mis negocios tuvo que sufrir varios cambios. Y bueno, hemos estado con toda la cabeza ahí, enfocado 100% en otro negocio. Ahora vamos a volver a enfocarnos directamente en Desarrollo Emprendedor para todas las semanas seguir subiendo el resumen de un libro que la verdad nos puede ayudar mucho a poder conocer cómo funcionan por dentro las empresas, cómo funciona la mentalidad de ciertos emprendedores que triunfan, y asimismo entender que a veces las empresas no son solamente lo que vemos de afuera. No son lo perfecto que vemos de afuera y solamente los éxitos que vemos, sino que muchas veces tienen un recorrido por detrás que, en este caso, por ejemplo, que vamos a hablar del libro Un Click, en el cual vamos a hablar de la historia de Jeff Bezos y de principalmente la empresa Amazon, vamos a analizar en cómo realmente las empresas a veces tienen un trasfondo que no conocemos. Tienen un trasfondo que a veces termina siendo la clave de la empresa y que muchas veces no se ve. Este libro en particular está dividido en muchos capítulos, pero de los cuales tiene muchísimos datos muy finos sobre la historia de Amazon y sobre la historia de Bezos, pero que acá no vamos a entrar a tocar tan en fino todo lo que serían esos capítulos y todos esos datos precisos, sino de que más bien vamos a analizar todos los capítulos, pero de una manera más global. Vamos a analizar lo que realmente podemos traspolar nosotros a nuestros negocios o a nuestra propia cabeza. Entonces, para analizar esto, lo que vamos a comenzar es con el capítulo 1. En el capítulo 1 del libro, lo primero que nos van a hacer es comentarnos un poco la historia de Amazon. Se nos va a comentar el trasfondo de Amazon y principalmente nos dice de que Amazon, su principal punto, estar centrado en el cliente. Sí, siempre centrado completamente en el cliente, pero nos dice de que esto no fue siempre así. Al principio se encontraron muchas veces sobreexplotados la gente que trabajó en Amazon. Y no solamente eso, sino que ocurrieron muchísimos errores. Tuvieron muchísimos errores en búsqueda de lograr esta máxima experiencia del cliente. En lograr que hubiese comentarios, en lograr que los envoltorios, el packaging por el cual se enviaban las cosas fueran perfectos. En lograr que un sistema de que pudiese recomendar ciertos libros mejor que las mismas personas en una librería física. O asimismo, tener listas sobre más vendidos libros que son más vendidos que otros. Ellos querían lograr todo esto en una sola aplicación. Pero claro, lo que buscaban era poder lograr que esta atención del cliente fuera, claro, mucho mejor que lo que anteriormente se veía. Entonces, lo que buscaban ellos era que la experiencia y la facilidad de compra, al igual que Google, sea lo más sencilla posible para el cliente. Entonces, para hacer eso, terminaron teniendo hasta, por ejemplo, en algún momento lograron registrar una patente de one click, que le llamaban, que era la posibilidad de comprar un libro a través de un solo click. De los cuales lograron una patente y que después trajo innumerables juicios en su contra, pero que siempre los ganó. Principalmente porque, claro, haber patentado eso y haber permitido que se patente ese procedimiento. Hoy en día, por ejemplo, si lo vemos, esa misma posibilidad de comprar todo adentro con un solo click, lo vemos en todos lados. Entonces, no debería haber sido patentado. Pero bueno, en ese momento se patentó y les trajo un montón de problemas para después judiciales, pero muchísimos más beneficios. Entonces, empezamos a ver cómo la historia de Amazon comienza con un planteamiento muy específico en buscar la satisfacción de un cliente a través de una página web. Pero, claro, la encontramos que al principio no salió tan así como siempre creemos nosotros, que ahora vemos Amazon y pensamos que fue una empresa que funcionó de siempre. Ahora nadie se imagina el momento en que nació Amazon. Entonces, lo que siguió continuando diciendo Besos, él creería que fuera autosuficiente. Él buscaba, él decía que no había ningún problema, que no tuviera solución. Él era un joven medio estudioso, medio friki se le podría decir, una persona que estaba, que le gustaba muchísimo el espacio, le gustaba muchísimo la informática y que tenía muchísimas habilidades. Tenía una mente que lo diferenciaba del resto. Se daban cuenta al principio, todos los compañeros de Amazon, la gente que estaba con Besos, se daba cuenta de que era una persona que realmente la cabeza le funcionaba diferente. A veces pensaba y quería cosas que todavía no existían, quería ir mucho más allá de lo que se conocía. Entonces, él sabía desde un principio, él sabía de que él iba a ser un emprendedor, pero no se sentía listo. Entonces, como no se sentía listo, lo que empezó a hacer fue trabajar en varias empresas financieras de Wall Street. Y principalmente siempre trabajó en la parte informática porque, bueno, como decimos, él tenía esa parte media friki de que le gustaba muchísimo la parte de las computadoras. Y siempre pensaba en lograr cosas más allá de lo que estaba planeado. Él quería llegar mucho más allá de los lugares donde se había llegado con anterioridad. Y es por esto que él se dio cuenta, en su momento, de que Internet estaba creciendo más o menos un 2.300% anual. Entonces, bueno, vio una oportunidad. Él sabía que la gente se iba a juntar ahí. Sabía que la gente se iba a reunir por Internet. Que se iban a terminar juntando en esta gran red que se estaba creando, ¿no? Entonces, él quería ser, se le ocurrió ser el mayor minorista del mundo. Vender en muchísimas partes del mundo, muchísimas cosas, pero de manera minorista. Ahora, sabía que al principio era imposible esto. Entonces, dijo, bueno, qué mejor manera que comenzar de poco. Comenzar con un nicho, algo bien chiquito, algo que la gente utilice y que sea una sola cosa, digamos, para comenzar a ganar mercado. Entonces, pensó en los libros y dijo, bueno, los libros son un producto familiar. O sea que todas las personas lo van a utilizar. Generalmente en todas casas va a haber un libro. Además, no solamente eso, sino que es un gran mercado. Hay una posibilidad de que sea muy grande el mercado de los libros. Pocas competencias. No había muchísimas empresas que vendieran por Internet libro. En ese momento solamente estaban las grandes librerías. Inventarios. Había en ese momento dos grandes distribuidoras mayoristas en el lugar. Que estaban muy bien distribuidos en Estados Unidos. Pero no solamente eso, sino que habían creado ya una base de datos digital de los libros que tenían. Entonces se podía utilizar esto teniendo algún tipo de software que pudiera buscar ahí adentro. Pero además se dieron cuenta de que iban a poder poner descuentos y vender las cosas con descuestos porque no tenían tanto gasto. Y no solamente eso, sino que pensaron en, bueno, lograr que además esto tenga envíos baratos. Entonces dieron cuenta de que había muchísimo potencial en la línea. Había muchísimo potencial en este nicho de mercado de los libros. En esta posibilidad de decir, bueno, no hay tanta competencia en este momento. Podemos crecer muchísimo y copar el mercado. Están bien distribuidos los lugares donde nosotros de ahí tenemos que enviar los libros. No hace falta tener inventario físico para poder hacerlo. Entonces estas son las cosas que determinaron a Besos a ir por este camino. Decidir ser la biblioteca más grande del mundo. Pero claro, para lograr esto, lo primero era lo primero. ¿Y qué era esto? Era primero conseguir la gente para la empresa, alguien que lo acompañara a Besos en este camino. Porque realmente se dio cuenta de que era algo que no iba a poder hacer solo en su momento. Entonces, ¿qué empezó a buscar? Contactos personales o conocidos y conocidos. Porque en ese momento no tenía nada que ofrecer al resto de la gente. Después decidir en dónde, en dónde colocar la empresa, dónde colocar la base primero. Entonces se dieron cuenta de que Seattle podía ser un lugar estratégico dentro de Estados Unidos. Luego se dieron cuenta el nombre, qué nombre le iban a poner. Y le pusieron cadabra, que luego cambió por Amazon.com. Que si nos damos cuenta Amazon, si vemos hoy en día su logo, es una palabra que va desde la A hasta la Z señalada con una flecha. Como diciendo, bueno, nosotros vamos a poder tener todo. Todo lo que se te ocurra del abecedario nosotros lo vamos a tener. Al principio, largaron sin ningún tipo de plan de negocio. Porque, bueno, acá la idea era la creación de algo completamente nuevo. Algo que no existía. Entonces, dijeron, bueno, ¿cómo hacemos esto? Pero ya tenemos la gente. Conseguimos un socio. Conseguimos el lugar. Conseguimos el nombre. ¿Qué más falta? Dinero, obviamente. Y ahí apareció el dinero del propio Besos y de la familia de Besos. Para primero aguantar el crecimiento. Salieron a buscar inversionistas. Principalmente esta familia. Pero gente que estuviera dispuesta a perder. Perder porque sabía Besos de que tenían un 30% de probabilidad de que funcionara esta idea. Pero entonces necesitaba tener gente que estuviera dispuesta a perder ese dinero. Además, para buscar gente que trabajara, empleados, iba a buscar gente que no tuviera experiencia. ¿Por qué? Porque esto era algo nuevo. Entonces uno no podía tener experiencia para poder hacerlo. Hay que saber de que comenzó tan solo con dos empleados, un ordenador, su mejor y todo adentro de su garage. Pequeños cursos empezaron a vender, productos comprados por ellos que luego revendían. Y comenzó la historia de Amazon, lo que hoy conocemos como una de las empresas minoristas más grandes del mundo, si no es la más grande del mundo. Bastó solamente un año para que Amazon comenzara a crecer. Empezó a adquirir nuevos programas, nuevos sistemas. Empezaron a agregar nuevos programas creados por ellos propios, por ellos mismos, pero que empezaron a fallar. Estaban hechos de una manera muy económica, pero bueno, fallaban. Pero la idea era probar. La idea era probar y la idea era crear algo nuevo. Si vemos, por ejemplo, esto relacionándonos con otro libro que vamos a hacer también, que es de Lean Startup, de Eric Reyes. Lo que vemos es esto, la idea de probar algo nuevo, algo que salga de lo común. O, por ejemplo, del libro de 01 que estamos hablando, es algo completamente nuevo, algo que viene a revolucionar el mercado. Entonces, para poder hacerlo, no podíamos seguir los mismos caminos tradicionales, digamos. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Crearon una base de datos con un millón de libros. Besos no quería saber nada con que tuviera stock la empresa. Ellos querían trabajar con el stock que tuviera en otro lado. Y bueno, tuvieron que crear un sistema que les dijera cuándo se iba a enviar, cómo se iba a enviar, cuánto tiempo iba a tardar los libros, si es que se conseguían, y poder informarle a la gente todo este tiempo. Obviamente, siempre se le informaba con un poquito de tiempo de más para generar sorpresa por si llegaba antes. Y siempre, Besos es muy inteligente en que quería, desde un primer momento, tener el mejor servicio al cliente posible. Él quería centrar toda su empresa en el cliente. Entonces, empezó a ver el siguiente tema, cómo empezaba a recibir los pagos. Cómo hacían para recibir los pagos. Entonces, como no sabían cómo hacerlo, porque la gente no confiaba, empezaron a probar por mail, empezaron a probar por cheques. Y al final terminaron viendo que la forma era a través de la página. Ellos ponían todos los datos en la página y después lo llamaban por teléfono y hacían todo a través de teléfono. Pero claro, lo tenían que hacer de manera completamente personal. Entonces, si hablamos de esto, esto es el clásico ejemplo de un modelo de negocio Mago de Oz. Que por delante, digamos, parece que está todo automatizado, pero en realidad sigue siendo la misma gente la que está haciendo todo por detrás. Esta forma de crecimiento de la empresa es muy importante porque permite a veces hacer cosas de que todavía no se han inventado. O que nos permite el tiempo de validar si eso realmente necesita ser inventado o no. Entonces, lo empezaron a hacer todo a través de teléfono, pero bueno, después surgió también el problema de cómo guardar los datos para que sea todo completamente seguro, ¿no? Porque si no, si eso no se hacía seguro, la empresa iba directamente al fracaso. Así que bueno, empezaron a ver cómo poder hacer eso. Y el Beso se dio cuenta de que lo que importaba acá era hacer una página que fuera segura, que fuera dinámica, que fuera rápida. Que mejore por mucho la experiencia tradicional de compra del cliente. Eso fue siempre lo que tuvo Besos en la cabeza desde el principio. La página al principio no tenía muchos gráficos, digamos, pero era de prueba. Lo que importaba acá era poner toda la atención en el cliente. Entonces, una vez que ya estaba todo esto, se largó Amazon y comenzó a vender todo, pero de manera muy desorganizada las primeras ventas de libros. Se trabajaba en el piso, se entregaba menos de lo que se vendía. Al principio ellos mantenían los costos bajos, pero intentaban solucionar todos los problemas que iban surgiendo. Todos solucionaban todos los problemas que surgían. Siempre innovaban, iban más allá de lo que la gente llegaba. Empezaron a recomendar libros por día. Cada día se recomendaba un libro. Pero se empezaron a dar cuenta, tuvieron una idea magnífica de esos. Que fue ponerle que la gente pudiera comentar los libros. Pero no solamente comentarnos de manera positiva, sino comentarnos de manera negativa. La gente dijo, estás loco por hacer eso. Pero Beso sabía de que eso iba a otorgar un montón de credibilidad. Cuando la gente pudiera comentar, tanto sea para bien como para mal por un libro, la gente iba a confiar qué libro podía ser bueno y qué libro podía ser malo. Y no solamente eso, sino después se les ocurrió el programa de afiliados. Que el programa de afiliados que les permitía a la gente poder vender, recomendar otros libros, venderlos y a través tener una ganancia a ellos, logró darle un empujón también muy grande a la empresa. Entonces, en este primer momento en el que todo era un caos, realmente fue donde el momento era trabajar para intentar encontrarle la forma a esto que estaban queriendo lograr y que querían que sea algo muy grande. La empresa estaba funcionando a media. No estaba siendo rentable, no tenía dinero. Pero Beso sabía de que tenía que llegar primero al mercado. De que quería copar el mercado y ser el primero en estar ahí. Para eso que hizo, salió a buscar inversores. Estábamos en la época de las .com, donde la gente pagaba más de lo que las cosas valían. Pero consiguió que la gente le diera. Por más de que no tuviera, de que no tuviese, bien, ganancias Amazon. Consiguió que inversores pusieran dinero. Con eso lograron darle otro empujón más a la empresa. Y aunque todavía no habían logrado copar el mercado, comenzaron a sacar ventaja. Lograron llegar primeros y empezar a ser los creadores del minorista de libros. Cuando todavía no existía esto. Luego la empresa fue a la bolsa. Y ahí se la valuó en 5 mil millones de dólares. La gente empezó a decirle que era una locura. Pero con el tiempo Amazon demostró que en realidad no era ninguna locura. Llegó al año 2000, 2001. Un montón de empresas.com fundieron. Y Amazon continuó viva y hacia adelante. Entonces, Amazon comenzó a crecer. Comenzó a crecer, pero siempre sin beneficios. Empezó a contratar más gente. Empezaron a mejorar y a mejorar. Mejoraron las tecnologías. Se empezó a inmiscuir en lo que era almacenamiento y distribución. Llegó a tener 5 mil empleados en esa época. Con sistemas de análisis y distribución mucho más avanzados que lo que había. Era de punta eso. Y ahí se empezó a preguntar a la gente. ¿Hasta dónde iba a llegar Amazon? Se gastaba muchísimo todos los medios de publicidad. Amazon estaba en la boca de todas las personas en ese momento. Pero claro, Amazon sabía de que tenía que llegar a otros productos. Y ahí empezó. ¿A dónde me voy si no estoy cerca de un libro? Y lo primero y lo más obvio era los CDs. Se empezó a ir al mercado de los CDs. Y empezó a vender también un poco de música, digamos. Antes de pasar al resto. Que era lo que Beso en realidad quería. Pero bueno, el primer paso era eso. Pero Amazon empezó a vender CDs. Le fue bien vendiendo CDs. Pero ¿qué pasaba? Seguía sin beneficios. Amazon era una empresa que tenía muchísima gente. Que estaba en boca de todos. Que estaba en la publicidad de todos. Que se hacía llamar el minorista más grande del mundo. La librería más grande del mundo. Y que todavía no tenía beneficios. Entonces, la gente seguía confiando. Y seguía apostando. Invertían en la empresa, digamos. Invertían porque sabían de que Amazon quería... Y tenía una posibilidad realmente de copar el mercado. Pero bueno, había esta todavía duda por detrás. Porque las ganancias no se las veían. Entonces, Amazon empezó a invertir en otras empresas. Empezó a comprar otras empresas pensando en mejorar. De a poco este mercado se fusionó, por ejemplo, con empresas para la venta de CDs. Y también así rechazó otras personas que le ofrecieron la posibilidad de unirse a Amazon con otras empresas. Fuera de esto, comenzó a inmiscuirse de a poquito en otras ventas. Como pueden ser ventas de DVD. Ventas de otros productos. Y se le ocurrió algo bastante importante. Algo que nuevamente la gente pensó que Besos estaba loco. Empezó a dejar que los minoristas vendieran a través de su propia página. ¿Por qué? Porque él sabía. Él quería que la gente que buscara algo lo consiguiera en su página. Entonces, él quería tener todo en su página. Permitió que los minoristas vendieran. Que el que quisiera comprar algo entrara a Amazon y supiera que ahí lo iba a encontrar. Se dio cuenta de que así podía recopilar un montón de información de la gente que ingresaba. Y podía también recomendar un montón de productos a esa gente. Se dieron cuenta de que Amazon podía estar en la cima de todo. Pero claro, seguía sin beneficios. Se dio la crisis del 2001 y la caída de los puntos com. Amazon seguía sin tener ganancias. Y eso empezó a determinar que sus acciones empezaran a caer en el mercado. Como todo, se empezó a desinflar. Porque principalmente la confianza se empezó a ir. Las acciones se bajaron, se fueron hasta el piso. Porque claro, no se veía que esto generara ganancias. Se veía que algo que se estaba inflando muy grande. Que tenía muchísimos empleados, muchísimos gastos. Pero las ganancias no existían. Para solucionar esto, Besos, ¿qué hizo? Hizo un cambio radical en la empresa. Dijo, bueno, hasta acá llegó la época de expansión. Ahora lo que tenemos que hacer es que la empresa sea rentable. Entonces ahí comenzó el despido de trabajadores. Se cambió el lema de la empresa por dentro. Y se empezó a elegir de dónde se invertía. Se cerraron un montón de almacenes. Empezó a hacer achicar gastos para que Amazon empezara a dar ganancias. Y lograron que comenzara a dar ganancias en el año 2001. Lograron que diera beneficios. Eso hizo que las acciones empezaran a subir. Y que la confianza empezara a regresar en Amazon. Pero el éxito no lo tuvo ahí. Amazon siguió creciendo de a poco. Pero el éxito recién aparece en 2007. ¿Cuándo aparece? Cuando se lanza el Kindle. Cuando se lanza esta tableta para poder leer libros digitales. Que se fue gastando en la oscuridad. Que generalmente no se dijo mucho sobre la Kindle mientras iba creando. Y ya un montón de gente había visto fracasar en ese momento los ebooks que había sacado las competencias. Pero bueno, Amazon sabía de que había la posibilidad de vender libros digitales. De que les permitía reducir un montón de costos. De que ellos tenían una cantidad muy grande. Y que podían lograr sacar beneficios muy grandes ahí. Pero no solamente eso. Sino que dijo, bueno, cómo unir las mejores tecnologías. Y logró sacar el Kindle simulando ser que era mejor que leer un libro. Entonces logró utilizar una tecnología de una tinta que parece que aparece por sobre la pantalla. Que funciona con un cañón de electrones para no gastar tanta batería. Una Kindle generalmente dura 30, 35 días la batería. Entonces esto realmente marcó una pequeña diferencia con lo que iba saliendo. Y la verdad que fue un éxito. Funcionó muy bien. En ese momento se vendieron un montón. Con el paso del tiempo después se dejó de vender un poco la Kindle. Y se empezó a dar para que la gente leyera libros. Pero bueno, en ese momento realmente marcó una diferencia principalmente. Amazon siguió creciendo. Y la estrategia de Beso siempre fue mantener los precios muy bajos. Sabemos que esa estrategia lo llevó a tener muchos años. De no tener ganancias, de no tener beneficios en la empresa. Pero que no le importaba. Él lo que quería era ganar siempre por la competencia de precios más bajos. Entonces se empezó. Un montón de gente se empezó a quejar de que esto iba en contra de las librerías. De que iba a ser una competencia desleal con las librerías. La verdad fue que sí, se sacó una diferencia muy grande por ahí. Pero bueno, fue la estrategia de él para poder copar el mercado. Después se supo que empezó a presionar para conseguir descuentos a las grandes librerías. O a los mismos escritores, o a los autores, o a los productores. Para que le otorgaran los libros con descuentos. Y en caso de que no se los diera, le empezó como a utilizar una represalia. Que era sacarle el botón de compra en las publicaciones de su propio Amazon. Entonces, bueno, esto empezó a ya hacer más ruido en mucha gente. Porque claro, Amazon estaba aprovechando la situación en la que tenía. Para poder exigirles al resto ciertos descuentos de que no querían dar. Además, no solamente eso. Sino que después los propios autores empezaron a imprimir libros. En algunas imprentas, digamos, locales no tan conocidas. Y Amazon empezó a exigir a aquellos pequeños autores. Que empezaran a imprimir en su propio almacén. Entonces, con eso Amazon parecía que otorgaba un servicio. Pero en realidad estaba también acaparándose la posibilidad. De que la gente pidiera poder imprimir el libro en el acto. Y poder enviarlo. Era una metodología bastante impresionante para poder tener todo. Y muchos empezaron a decir que estaba queriendo hacer un tipo de monopolio. Por sobre todo. Porque estaba copando muchísimas partes del mercado. Y ya exigiendo y a veces dando represalias a aquellas personas. Que no adquirían las cosas como lo que haría Besos. Pero bueno, así como Besos era un empresario que exigía. También era un empresario muy optimista. Que sabía motivar a todo su equipo y a toda su empresa. Y que hacía que todos los trabajadores se sintieran sumamente comprometidos. Con promocionar y por cumplir los valores de esta empresa. Tal es así que muchos han dicho de que era casi una secta. Entonces había gente a la cual le encantaba trabajar con Besos. Y que realmente se sentía muy bien. Y muchos otros que realmente no les gustaba trabajar. O que era imposible que se sintieran cómodos en ese lugar. Besos hacía entender a la gente de que él no tenía un comercio electrónico. Sino que él ayudaba a la gente a tomar decisiones de compra. Entonces eso lo llevaba a marcar una diferencia. Él era un friki con una gran visión. Y que exigía muchísimo al resto. Tenía un temperamento a veces muy elevado. Y a veces se le decía de que él era muy duro. Y hacía exigir a la gente un montón de cosas. Pero que él no trabajaba a veces en esas partes de trabajo tan duros. Pero bueno, esa exigencia que tenía sobre las cosas. La hacía que los empleados que tenía realmente lograran hacer las cosas. Que realmente después marcarían una diferencia muy grande. Lo que siempre había que hacer con Besos es no subestimarlo. Ya que después de mucho tiempo se dio cuenta de que logró recompensas realmente sorprendentes. Y ahora también lo otro que tenemos que decir de Amazon y de Besos. Es que realmente es sorprendente. No sabemos hasta dónde va a llegar. Porque ¿qué pasó? En un momento también Besos decidió que no solamente la empresa le tenía que dedicar a la venta de productos minoristas. Sino que también se iba a inmiscuir en dar servicios. Como por ejemplo alquilar espacio en sus servidores. Entonces empezó con Amazon Service. Y alojó a empresas hasta como Netflix. Y hoy en día vemos cómo también les compite a través de Amazon Prime. Entonces vemos cómo se inmiscuye en varias partes. Y en todo va tomando. Es tan grande la empresa hoy en día. Que realmente va tomando un peso muy importante en todos los lugares donde pone el ojo. Entonces si nos ponemos a pensar también. En el año 2000 creó una empresa que no se supo mucho durante mucho tiempo. Pero una empresa también para hacer viajes espaciales. Entonces no sabemos hasta qué momento es probable que Besos también llegue al espacio. Entonces estos grandes empresarios. Empresarios como son tanto en este caso Jeff Bezos. O como podemos hablar del inventor de Microsoft. O podemos hablar de Elon Musk de Tesla. Son gente que realmente se obsesiona con algo. Pone la meta en un lugar. Realmente tienen una mirada y una visión. De cosas que realmente van a marcar una diferencia. Y hacen todo lo posible para lograrlo. Con este libro. Que hemos llegado ya al final. Hemos terminado el libro semanal. Creo que más que todo lo que nos tiene que quedar de este libro no es solamente todos los datos principales. Sino cómo se ha dado el proceso de Amazon. De ser una empresa que comenzó siendo chica. Comenzó siendo solamente una idea. Que comenzó con fondos propios. Que después fue una empresa que empezó a inmiscuirse en un nicho de mercado pequeño. Empezó a probar. Empezó a hacer las cosas. Empezó a equivocar. Son todas cosas que nosotros nos damos cuenta de que un montón de nuestros negocios funcionan de esa manera. Y después vemos cómo la visión de crecimiento. La visión de apuntarle a lograr algo que no existía. Te lleva a cometer errores. Pero que te lleva a poder lograr también grandes beneficios. Y cómo después con el paso del tiempo. Una misma técnica por ejemplo. De buscar hasta no tener ganancias. Pero poder saber de que el objetivo era lograr el mercado en ese momento. Y después sí poder crecer con una empresa. Y poder ir pivotando para ir otorgando otros servicios. Para poder seguir creciendo la empresa. Pese a luego tener que reducirse para poder lograr beneficios. Cómo no es solamente un camino lineal que uno ve. Como hoy en día uno ve Amazon o ve Facebook. Y dice oh qué espectacular esto. Cómo lograron el éxito de un día para el otro. Y en realidad es un camino muy largo. Que ha tenido muchos alto y bajo. Y que ha tenido que ver muchas veces para dónde pivotar. Y que ha tenido un montón de problemas. Creo que eso es lo que más nos deja este libro. Más que otro tipo de enseñanzas. Sino el aprendizaje de que hasta las empresas más grandes. Realmente muchas veces pasan por un montón de problemas. Que nosotros solamente pensamos que pasan en las empresas chicas. Así que bueno. Con eso damos por terminado el libro de esta semana. Déjame una valoración en cualquiera de las redes sociales. Donde nos estés escuchando. Para saber si te gustó. Por favor. Y bueno. Nos podés encontrar en cualquiera de las redes sociales. Como Desarrollo Emprendedor FP. O Desarrollo Emprendedor Solo. Nos vemos en la próxima. Saludos. Chau chau. Saludos.